San Lucas, capítulo número 7, verso 36. Vamos a leer todos juntos. Entonces, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, que fuera a su casa a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, de la ciudad, que era pecadora, la palabra pecadora aquí, se refiere a mujer de mala vida, lo dice una versión. Voy a aclarar esto. Es importante porque una mujer de la ciudad, de mala vida. Otra versión dice prostituta. En casa del fariseo, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este, este, si fuera profeta, conocerían quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro. Sí, cómo no. Primero lo está juzgando. Qué tremendo. Porque el fariseo no se lo dijo a nadie, él lo pensó. Y Jesús le dijo, tengo algo que decirte. Y él dijo, sí, cómo no. Lo más hipócrita posible. Sabe, todo lo que usted piensa, lo que yo pienso, tenemos un micrófono diminuto, una partícula en la mente, que es un micrófono inalámbrico, como este, pero ultra pequeño, instalado aquí, que todo lo que usted y yo pensamos retumbe en el cielo. Por eso hay que cuidarse como uno piensa. Ah, usted puede engañar al pastor, yo lo puedo engañar a usted, tal vez con habilidad, con manipulación, se puede engañar, si es que usted es aquellas personas que se dejan manipular, o son de aquellas personas que piensan. Por eso me gustaría que usted este pasaje lo lea en su casa, porque usted va a notar que, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, Marcos 14 y Juan 12, hablan de una historia similar que están ligados temáticamente, coinciden temáticamente, pero no cronológicamente. Habla también de una misma historia de una mujer que derramó un frasco de perfume y que San Juan dice la casa se llenó de honor fragante. Este es otro caso. Temáticamente coinciden, temáticamente, pero cronológicamente es importante que le explique esto por qué. ¿Por qué? Porque vamos a identificar también la casa del fariseo. Esto lo tiene que leer en casa. Usted no tiene que dejarse manipular. Lo que escuche el domingo o miércoles, el día que sea, usted va a la casa, trate de traer siempre una librerita de apuntes o lleva la grabación y después en casa lo escucha, lo lee, lo escludiña y usted aprende de esa manera. Y si se le dice algo de este lugar que no está en la Biblia, usted no tiene por qué recibir nada de eso. Entonces con eso usted va a matar todo espíritu de manipulación. ¿Está bien? Porque usted sabe una cosa. Yo voy a decir algo que va en contra mío y en contra de los pastores presentes. Un pastor puede ser un perfecto manipulador. Le voy a explicar por qué. Yo sé qué música le gusta a la gente. Yo sé qué música te toca los sentimientos, que no tiene nada que ver con la unción. Entonces yo a los muchachos los manejo con la mirada, le voy a decir que viene y toca una melodía suave. Bajamos las luces tenues y empezamos a decir las siguientes palabras. Se prepara un ambiente de milagro, una esfera de milagro. Mire, Dios hace milagro. Estando todo oscuro, estando la luz prendida, con música, sin música. Dios es Dios. No se trague cualquier caramelito. ¿Está bien? ¿Sabe por qué? Porque me fastidian mucho los manipuladores. Porque los manipuladores no te llevan ni a tal esquina. Seguramente te van a sacar, pero no te va a dar nada. Solamente la gente que te enseña a pensar. La gente que escucharlo varios años te cambió la vida. Esa es mi gran satisfacción. De ver gente de años, no de tres años, cuatro años. De ver 25, 30 años, 40 años, como los que ya se han ido despidiendo, han pasado a la eternidad. Son testigos mudos. Yo los vi llegar a la iglesia. Cómo llegaron y cómo viven hoy. Gloria sea el nombre. ¿Usted lo hizo, pastor? No, no. Yo ayudé en que hace el Espíritu Santo. Yo lo único que fui sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahora, si yo hubiera buscado otro, a mí me conviene que la gente no piense, que la gente siga su yugada, que nunca aprenda de que puede, de que pueden conquistar. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Para qué me meto en la aventura de construir un colegio ahora, hermano, que nos está, estamos raspando la olla todos los días lunes para pagar la empresa. Ahí llegó la cotización, las tres cotizaciones de todo lo que es aluminio, las aberturas de aluminio, y todo abajo con una inscripción. Sujeto al precio del dólar. Y la gran sieste, digo, no, 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 usted no piense eso. Digo, será posible, santo Dios. Todo sujeto, sujeto. Gracias a Dios que estamos sujetos a Cristo, nuestra billetera, nuestro corazón. Lo vamos a hacer. Hicimos esto cuando teníamos todo en contra. Aleluya, no teníamos cielos rasos, teníamos la chapa solamente, alquilábamos 1.500 sillas. ¿Cuántos se acuerdan cuando éramos pobres? Algunos se acuerdan, alquilábamos 1.500 sillas para los sábados y domingos. Aleluya, que los sábados nos quedaban grandes, nos sobraban sillas. Y gracias a Dios fueron, compramos la silla, pusimos lloros rasos, no teníamos pisos. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es grande, Dios es grande. Dios suple, Dios suple, sin andar mendigando, sin pidiendo nada a nadie. Mira, Dios, ¿de dónde salen las fuentes de nuestra financiación? De cada persona que es prosperada y bendecida. Ese muchacho que trae por primera vez su diezmo, diez mil pesos, porque él aprendió que se puede, que se puede cambiar las cosas. Cambia su cabeza, cambia su cosmovisión, cambia la forma de ver la vida. Aleluya. Santo Dios. Te quiero aclarar esto para que lo leas en casa, porque vas a tener tres pasajes paralelos, Mateo, Marco y Juan, que hablan del mismo tema, que temáticamente son coincidentes, pero no cronológicamente. Esto es aparte. Esto es aparte. Esto se lleva a cabo en la ciudad de Naín. El capítulo número 7, apasionante, el capítulo número 7 de Lucas, lo primero que habla, habla sobre la sanidad del siervo de un centurión, que era un centurión, el que estaba a cargo de una centuria. Hay algunas contradicciones. Algunos historiadores dicen que un centurión comandaba dos mil hombres en un centurión. Otros dicen que centuria, que era encía. Bueno, no importa, no importa. Era un hombre de autoridad. Él tenía un siervo, esto lo dice el capítulo 7, estoy haciendo un resumen para que usted entienda lo que te quiero transferir, porque te va a cambiar la vida. Esta mañana vas a salir saltando como un corderito en la manada. Vas a aprender que vos sos alguien bien especial para Dios. Aunque todo te haya señalado, aunque todo te haya dicho eres de mala vida, Dios dice, él tiene potencial, ella tiene potencial. Yo lo voy a transformar en un gigante, en una gigante. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese usted. Así que comienza el capítulo 7 de esta manera. Este centurión tiene un siervo enfermo. Dice que lo quería mucho. Y ¿sabe por qué no quería? Lo dice en la misma vida. Porque él le decían algo y lo hacía. ¿De dónde saca estos pastores? Porque él manda a unas personas influyentes del pueblo de Israel a interceder ante el centurión. Estoy hablando de un personaje romano, uno que se ganaba la jineta o los ascensos en el campo de batalla. Sus manos manchadas de sangre, sus espadas chorciendo sangre, cortaban caídas. Eso no andaban detrás de un escritorio. Eso no era la guerra biológica, una guerra tecnológica. Esa era cara a cara. Así que no era cualquiera, no era un flojito, no era un blandengue. Era un hombre de un carácter sólido, firme, decidido. Era un centurión. Por eso llegó a un lugar tan elevado ante el orden de autoridad en el imperio romano. Y manda a esa gente de influencia, que eran unos fariseos, le dice, mira, yo necesito que Jesús sí puede sanar a mi empleado, a mi siervo. Dice, porque él es bueno. Dice, es capaz, lo quiero. Porque es raro que un centurión vaya a respetar y a querer los derechos de un pobre hombre que es un esclavo. Pero se interesa cuando está enfermo. Pero dice, yo le digo a este, haz esto y lo hace. Aleluya, haz esto y lo hace. Mire, todo lo que necesitamos para cambiar es hacer, creerlo, recibir la orden y hacerlo. Nosotros estamos cuestionando si será, no será, será de Dios, no será de Dios. Si algo me deleito de haberle hecho caso a Dios. Aleluya. El día que esto era un montón de ruina. Yo te conté, lo vine a ver, tenía un cartel que se vendía, nos pidieron 115 mil dólares. No teníamos un dólar partido por la mitad. Hoy 115 mil pesos, ¿es plata o no es plata? En ese entonces era mucho más, mucho más. Año 1992, yo oraba al Señor, le decía, Señor, dame un lugar tres veces más grande que la calle Salta. Oraba, oraba, madrugadas me pasé tirado en el piso en la calle Salta orando. Algunos son testigos, algunos ya no están, se fueron con el Señor y algunos se acordarán, madrugadas que me pasé, aleluya, orando a Dios, diciendo, Señor, un lugar, qué chambón que fui. ¿Cómo no le pedí un lugar diez veces más? La calle Salta tiene 850 metros cubiertos. Cuando compramos este lugar, 2.400 metros cubiertos, 8 por 3, 24. Ay, Dios mío. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Lo vine a ver acá, no teníamos un peso, no teníamos un peso partido por la mitad. Averiguo quién era, una inmobiliaria que estaba en la avenida Olmo, hablé con el señor que tenía esto a la venta. Me dice, mire, esto lo compré en un remate antiguamente, fue la Vascongada, aquella empresa que en la época, ¿se acuerda? Tiene un funcionario, la mala leche de Vico, ¿Vico se llama? Porque no sé qué tenía, digo la mala leche porque había problemas con eso, con la leche. Acá, esto lo que usted ve, todo esto, todo esto era la cámara frigorífica, esto lo rompimos a masasos. Yo sé lo que es esto, eran unos hierros del 22, no sé por qué se usaba tanto. Todo esto era hueco, acá había motores, motores pero el tamaño de un camión, para que usted me entienda, no eran motorcitos, todo estaba subterráneo, todo esto era hueco. Nosotros, huecos, nosotros los rellenamos, los podríamos haber usado abajo. Vio lo que pagaba un arquitecto barato, recién recibido el pobre, agarró el trabajo y no previó todo eso. Con el desnivel que nosotros tenemos acá, con el nivel que nosotros podíamos haber hecho subterráneo, respetando solamente la topografía del lugar, lo rellenamos esto, lo rellenamos y cada vez que me acuerdo. Ay, Dios mío, hoy los motores son chiquititos, esto eran unas moles, unas moles, donde están los baños, ahí era la parte de quesos, de yogur y todo esto era planta. Ahí sobre mi mano derecha, usted sabe, se nos tapó la cloaca el otro día por un desperfecto, un desperfecto de la ciudad, usted ve que está, se baja todos los restos cloacales y todos los vecinos los reciben. Acá se nos llenó una cámara de inspección, tuvimos que poner una bomba y esa bomba expulsaba el excremento y las aguas servidas lo expulsaba la calle. Eso nos dijo la empresa que tiene el servicio tercerizado de la municipalidad. Mirá lo que está prendiendo este domingo. Qué feo, qué mal gusto hablar de esto. Pero hay que hablarlo, pues, ahora va a ver lo que pasó. Entonces poníamos una bombita con una manguera y tirábamos a la calle, hasta que al otro día vinieron. Pero un señor, un señor teóricamente cristiano, cristiano, subió a las redes semejante comentario. Dice, qué mal testimonio. La iglesia evangélica cita con la vida, arroja a la vía pública las aguas a servir. El pastor Sergio tiene una Kawasaki, no es mil, mil quinientas. Yo no sé cómo hizo este cristiano, pero consiguió la dirección de este hombre, lo identificamos y le escribió. Y el hombre entonces pidió perdón. Y yo, ah, perdón, yo no sabía. En vez de pedir perdón, ¿por qué no vino y habló antes? A ver que usted hace un daño y usted se dice cristiano, está hablando de hermano suyo. Si usted ve que hay una falta, venga y hable. Ah, yo no sabía, perdóneme, pastor. Venga, cómo es la gente, cómo es la gente. Ya, gracias a Dios, hay una reparación provisoria, porque hay que cambiar el caño que va desde la entrada hasta la esquina. Hay que cambiar, abrir toda la calle y cambiar el caño. Pero se le dio, se papearon, ahí más o menos pasa la cuestión, porque el olor acá era insoportable. Así que tirábamos perfumina, creolina, de mal gusto, pero ¿qué va a ser? Y ahí yo le dije, muchachos, acá había una casa. ¿Dónde había una casa, pastor? Acá había una casa, ahí, en aquella columna. Uno, dos, tres, cuatro. En la quinta columna había una casa ahí. Le digo, así que ahí debe venir un caño. Y empezaron los muchachos a acabar. Acá hay un caño. No, cuidado que ya se desgáil el estado. Sí, lo cambió. Acá hay otro caño. No, es los cables que pasan. Ay, Dios. Bueno, te cuento. ¿Sabe por qué? Porque uno lo lleva adentro. Cuando todos me decían que no se puede, no se puede, no se puede. Usted créale a Dios, obedézcalo a Dios. Lo que le parece imposible va a ser posible, bendito sea Dios. Todo lo que usted soñó se va a cumplir. Si usted le cree a Dios, créale. Tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, fíjese, cuando mandan a Jesús que venga y le sale el siervo, miren cómo interceden. Cómo interceden los fariseos. Le dicen, este hombre ama nuestra nación, Israel. Ama nuestra nación porque nos ha edificado una sinagoga. ¿Cuántos aman Argentina? Ayuda a edificar el templo nuevo. Aleluya. ¿Me presta una silla? Estoy cansado, ya no sé qué pasa. El domingo pasado hice flexiones. ¿Cuánto vino la noche? Me agarró la locura cuando tenía 30 años. Hice flexiones, salte. Ahora estoy fusila. Aleluya. Gracias, Danielito. Escuche. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Fíjese usted. Le dice, ama nuestra nación por lo cual nos edificó una sinagoga. Enseñanza. Edifique para Dios. Y usted ahí demuestra cuánto ama Dios. Esa ofrenda, esos diezmos para el colegio, para llevar la obra. Yo me meto en esto a los 71 años. Yo había pensado a los 60. Había planificado así. A los 60. Habíamos planificado con mi esposa. Se casan los chicos. Se van. Nos queda la casa grande. La dividimos en dos. La alquilamos. Nosotros vamos a un departamentito chiquito. Ahí tenemos una jubilación. Mala jubilación que yo tengo. La jubilación de ella. Vamos a vivir bien, tranquilos. Vamos a poder viajar. Predicar el evangelio. Entregamos la iglesia. Eso yo lo había planificado todo. Pero Dios dice, no, querido, va a ser de otra forma. El viernes al mediodía, cuando andaba viendo la inspección de la cámara, vengo y yo dejo el auto estacionado acá porque estaba todo lleno. Entonces dejo el auto acá y paso por acá por el salto. Y había tres nenitas. Dos nenes y una nena. Muy cariñosos. Los conozco. Hay una familia en la iglesia. Por eso, si usted me va a sacar el cuero, por lo menos sea inteligente y no lo haga delante de los chicos. Yo me entero de lo que pasa en su casa porque escucho hablar a los chicos. Y veo cómo te saludan los pibes. Le choca la mano y después el puño. Así que yo los saludo así. Hola, Dios, la bendiga, la bendiga. Y ellos vienen corriendo, me quieren. Son niños, son niños. Y papá, pastor, pastor, pastor. Y me dijeron corriendo, corriendo. Pero la nena se quedó parada. Hizo este comentario. Pobrecito el pastor. Dijo, está solito. Se murió su señora. Una criatura que va a jardín. Así que, acá está la familia sentada. Saben de quién hablo. Porque los padres trabajan por acá. Así que la chiquita sale del colegio y los espera a los padres que se hagan de trabajar. Quiere decir que en la casa me estaba hablando de mí. Entonces, si me va a sacar el cuero, por lo menos. Porque hay dos clases de personas. Tres clases de personas que dicen la verdad. El pastor máximo, los borrachos y los niños. Así que el Señor le sana al muchacho. Y Jesús llega a la ciudad de Nain, donde una viuda va a enterrar su único hijo. Nain es palestina. Si usted lee los otros tres registros que temáticamente coinciden, no cronologicamente, le van a decir Betania a que era Nain. Ah, pastor, cómo se vino afilado. Y para eso me levanté a las seis y media para leer. Para eso me levanté temprano. Para eso preparo el alimento que voy a servir hoy día. Willy, ¿para cuánto hiciste el locro el otro día? Para trescientos. ¿A qué hora comieron? A la una y media. ¿A qué hora empezaste a trabajar? ¿Cuánto? Dos días antes. Lo buscaron de su trabajo. Y él hizo para el día del trabajador. Pero dos días antes empezó. Y ese día se levantó a las siete de la mañana. Si usted quiere preparar un buen alimento, levántese temprano. Entonces, valore el pastor que tiene. Perdone, que hable de mí. En mí, hago extensiva a todo el cuerpo pastoral de la iglesia, que son muchachos de lujo, cien veces mejores que yo. Mujeres de lujo, cien veces mejores que yo. No me la creo tampoco. Me he preocupado para que ellos crezcan, se desarrollen con el tiempo. Los que me creyeron y me han acompañado hasta hoy, lo pueden atestiguar. Dios es grande. Su vida no va a ser igual. Así que sana, resucita al chico que estaba muerto. Y así sigue el derrotero. Así sigue el derrotero. Por eso la ciudad era, dice, la mujer de la ciudad. ¿De qué ciudad? Naín, Palestina. No tiene que ver con Betania, que es el caso de los otros tres. Ahora, quiero seguir adelante con la lectura. Ahora, quiero seguir adelante. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, sí, sí, di maestro, di. Primero le estaba sacando el cuero. Empezando, la forma de hablar, este. Si para usted Jesús es este, es el respeto que usted tiene en Jesús. Esa es la honra que usted tiene para Jesús. Este, este, este. Fue a hablar uno conmigo a la oficina. Entró y me dice, hola, Carlos, quería hablar con vos. Le digo, perdón, ¿de dónde nos conocemos nosotros? No, yo vengo acá a la iglesia. Sí, pero esa familiaridad, ¿cuándo yo le doy confianza a usted? Y pues se puso mal. No, no vengo a dar un mensaje que acá la iglesia se ha transformado en cueva de ladrones. Ajá, ¿por qué? Porque estaban vendiendo café, unos sándwiches abajo. Ajá. Y le digo, ¿y no te ha dicho Dios? Ay, ya, ya, ya. Se me fue la espiritualidad. ¿No te ha dicho Dios que destruir tu cuerpo, el que destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él? Que anda fumando y te... Yo no lo había visto fumar. No me lo reveló Dios. Fue una idea que se me ocurre. ¿Por qué? Porque tengo que ser brutalmente honesto. Porque siento el olor del tabaco. Como yo no fumo, lo pude discernir. Y este tipo dijo, este profeta, el tipo. Pero no sea milano, no sea chico el tipo. Me retruca. Me dice, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Que yo tenía para hacer los purés ahí, porque le había dicho, vos estás, efectivamente, vos te estás condenando. Si el humo va para adentro, vas por los pulmones. A menos que fume habano, el habano no va a los pulmones. Te destruye la dentadura. Otra predicación es. Ahí ya, se me cago. Y lo tiré por la escalera y lo salió. Y yo salí por ahí. Después tuve que pedirle perdón a Dios. Tuve una semana que no podía ni hablar. Por eso no se hace. Habrá secretalado y dice, no lo imites al pastor. Este es un loco. Te van a meter preso. No le hagas caso. Aunque me pudo, me sacó, me sacó. Aleluya. Sin vergüenza, le andaba fumando. Y venía a traer quejas. Si hubiera venido con respeto. Pastor, tengo que decirme, me parece. Ok, luego lo escucho, gracias. ¿Cómo lo he hecho con varios? ¿O no es así? Es poco. Pero uno dijo, amén. Y el tipo le dice, sí, di maestro. Sí, cómo no, cómo no, di maestro. Falso, hipócrita. Y le dice Jesús, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ello con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Al que se le perdonó la deuda de 500 o de 50. Y Simón responde, y pienso, dice, pienso que aquel que se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ¿a dónde estaba la mujer? Atrás, a los pies. Vuelto a la mujer, le dijo, mira a esta mujer. ¿Cómo miramos nosotros a la gente? ¿De qué manera miramos a la gente? Él la miró como una pecadora, una prostituta, una mujer de mala vida. ¿Para qué lo invita Jesús? Para tener un estatus. Jesús venía haciendo milagro. Era una... Cuidado con las invitaciones. Ay, no me invitaron. Mejor que no te invitaron. Dios no permitió. No, yo te ofendo. No te ofendas. No te ofendas si no te invitan. Ah, no me invitaron. Hicieron una fiesta. Y a mí me dejaron de lado. Mejor da gracias a Dios. Porque no era tu lugar ahí. Este lo invita a Jesús para quedar bien. Para decir, vean la influencia que yo tengo con el resto de la comunidad. A este famoso lo tengo en mi mesa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Dice la palabra del Señor. Proverbio, capítulo 23, verso 1 al 2. Dice, cuando te inviten a comer, ponete una navaja, un cuchillo en la garganta. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien el que está delante. Considera dónde te invitan, a dónde vas. ¿Con quién estás intimando? Dice la palabra del Señor. Pasemos. Considera bien. Y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Porque te van a sacar. Mira cómo come el muerto este. Se toma todo y vea, este muerto de hambre, vine acá. Andate con un amigo, andate a don Luis, comete unas pizzas. Solo disfrutate. En vez de estar en casa es lujoso delante del Señor que está delante tuyo. Aleluya. Te va la perla, te pedí unos milanesones así con dos huevos fritos. Y para los que les gusta un potrillo así, adentro mi alma baja todo. Después te tomo un certal. Considera. Porque te van a cuerear, te van a cuerear. La Biblia dice, ponete un cuchillo en la garganta. Aleluya. Este, este era ese. Este era ese. Este era esa clase de tipo. Pero él le dice. ¿Ves a esta mujer? ¿Cómo la estás viendo? ¿Por qué la estás juzgando? Yo entré a esta casa. Y ella vino solicitamente. Con un frasco de alabastro. Todo lo que tenía era el fruto de su profesión. Un frasco de alabastro, de perfume de gran precio, era el equivalente a un año de trabajo. Para ella era un plazo fijo. ¿Por qué lo tenía que romper? ¿Por qué era de cuello largo? Algunos venían impresos con una impronta de diamante. Lo traían desde la India. Eso era, tenía un plazo fijo para, era su jubilación que ella había hecho. Y este la estaba juzgando. ¿Por qué? Porque la vio como una prostituta. Jesús no la vio así. Jesús dice, si esta tuvo a Gaya. No es que la lavó, que le dijo que bien lo que está haciendo. Pero si esta tuvo el carácter, aleluya, de superar el abandono de un esposo. Si tuvo la Gaya de enterrar a un hijo. Pero, estoy hablando alegóricamente. Y sigue en pies luchando. Si tuvo la Gaya de criar sola a sus hijos. Yo voy a poner en ella algo grande. Todos lo ven como una mujer de mala vida. Pero nadie lo ve como una persona. Por eso Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Ella no se ha cansado de rendirme honra. Ha derramado lo máximo que tenía. El fruto, su jubilación. Lo derramó a los pies de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vos y yo traemos un billetito todo rotoso que no quieren nada. Esa es la honra que nosotros le damos a Dios. Esa es la honra. Especulando siempre. No tenemos problema de ir a un buen restaurante. Gastar lo que sea. Dejarle la propina al mozo. En la oración temprano lo dije eso. Y justo un hermano acá con su esposa. Anoche salieron a cenar los dos. Una noche romántica. Que de vez en cuando es bueno que los varones inviten a la señora. Y me contó, no me dijo el precio, no le pregunté el precio por pudor. Y le digo, ¿y cuánto era el impuesto? Tanto, tanto. ¿Y cuánto le dejaste al monstruo? Tanto. Le dejó como 40% más de lo que había consumido. Y lo hizo con gusto. Una regia cena en un buen restaurante. Aleluya. Pero muchas veces nosotros no tenemos problema de darle la propina al mozo. Pero venimos a la iglesia y damos un billete rotoso de la moneda que no quiere nadie. Guárdesela. Guárdesela. Pero si va a honrar a Dios, honrelo en serio. Bendito sea el nombre de Dios. Con algo que cueste. Con algo de gran precio. Porque Dios está viendo tu situación. No te condena por tu pasado. Porque Él mira el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Estás viendo lo que vas a hacer de ahora en más. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 44. Ves esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, maestra. Desde que entré no ha cesado besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mire, dos cosas. Tenía perfume y aceite. Aleluya. El perfume que hermosea, dice la Biblia. Aleluya. Aleluya. Cuidado con las moscas que echan a perder el arte del perfumador. ¿Por qué dice eso el libro de Proverbios? ¿Sabe por qué lo dice? Porque cuando hacían el perfume, subía un perfume. El humo que subía de la producción del perfume dulce. Atraía a las moscas. Si el perfumador no tenía cuidado, las moscas caían dentro del perfume y lo arruinaban. Por eso no deje que las moscas echen a perder tu perfume. Aleluya. Pero no solo llevaban perfume. No solo ellos perfumaban el ambiente donde estaba. Usted tiene que perfumar el ambiente de su casa. Hablar bien. No andar maldiciendo e insultando a la señora. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Por favor. Señor, si eso es cristianismo, yo me hago monje budista. Llegar a la casa, insultar, tratar mal, patear al perro. ¿Me entiende? Medlearse con los vecinos. ¿Qué cristianismo es eso? Donde vamos, dice la Biblia, nosotros somos perfume agradable, olor fragante. Olor fragante. Aleluya. Pero también somos gente de unción. Tenemos aceite. Gloria a Dios. Donde nosotros vamos, no solo perfumamos, cambiamos el ambiente por un buen olor, sino que nos transformamos con la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Esta mujer iba a cambiar la historia. Esta mujer iba a cambiar la historia. No iba a ser más de mala vida. Mire lo que dice después. Mire lo que dice después. Aleluya. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo. No, no, no. Porque él entendió la situación. Por eso se lo dijo a este cabezón. La ves a ella. Ves a ella. La ves como un ser humano. Lo ves lo que ella sufre. Ve lo que está haciendo ahora. Está invirtiendo lo mejor que tiene. Ha enjugado mis pies con sus lágrimas. Me ha ungido con perfume. Me ha ungido con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede cambiar o ser un hipócrita religioso y ver la vida según usted opina de la gente. Deje de opinar según lo que usted crea. Opine conforme a lo que Dios quiere. Cuando a mí me dijeron, ¿cuál es su opinión sobre un asunto? Yo no tengo opinión. Yo soy un hombre que no tengo opinión. ¿Cómo que no tiene opinión? No, yo opino lo que Dios opina. Si Dios dice que el aborto es muerte, para mí es muerte. Si la Biblia dice que los que practican el aborto se van en el infierno, es lo que Dios dice y es lo que yo digo. Yo le creo a Dios. Podemos opinar, si quiere, de fútbol. Podemos opinar de otro tema secular sin trascendencia. Pero en cuanto a Dios, lo que Dios dice para mí es ley. No tengo opinión, yo opino lo que Dios opina. Pero el religioso hipócrita condenaba a la mujer. Aleluya. Y Jesús le dice, ¿ves a la mujer? ¿Con qué ojos está viendo la gente? ¿Con qué ojos está viendo a Argentina? Esto no es una porquería. Esto va a cambiar, va a andar bien Argentina. Yo no sé quién será el próximo gobierno. Vea, le voy a ser honesto. Tampoco me importa. Sé que Dios tiene todo bajo control. A veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Hablamos, me incluyo, me incluyo. Hablamos, bla, 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 bla. Y hacemos análisis de las cosas. Es como vemos, según los parámetros que nosotros tenemos. Ignoramos, ignoramos muchas cosas. Y hablamos por información que tenemos de terceros, de cuartos. Que andás a ver cuánto hay de verídico, cuánto de no, las intenciones o no que tiene esa persona. Pero nosotros nos llevamos y hablamos y decimos conforme son nuestros parámetros de vida. Y muchas veces esos parámetros están equivocados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que cambiar la forma de pensar. Señor, cambiar, señora, cambiar la forma de pensar es destruir y construir. Segunda de Corintio, capítulo 10, verso 5, dice, Derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Entonces, cambiar la manera de pensar no es un curso bíblico. No es ayuda, ¿cómo le llaman los libros? De autoayuda. Esto no lo enseña Pilar Sol, ¿cómo se llama? No lo enseña Coelho. Esto no, 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 no. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Estamos llevando cautivo. ¿Ves? Derriba argumentos, derriba argumentos. Deje de juzgar a la gente. Deje de juzgar a la gente. Yo debo de dejar de juzgar a la gente. Estamos juzgando a nuestro país. Estamos juzgando. Ah, el hijo de... Están las drogas. No están las drogas. Está pasando un problema. Va a salir. Va a salir. Tu oración cambia las cosas. Tu hijo va a volver. Aleluya. Tu hijo va a volver. Tus hijas, tu nuera serán transformadas. Pero lo has maldecido. Lo has hablado tanto mal de ellos que eso que vos hablaste se hizo posible. Son profecías autocumplidas. Por eso, en esta mañana, cambia la forma de hablar. Cambia la forma de pensar. Y cambiará la forma de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Vos tenés buen potencial adentro. Sos capaz. La vida te ha sufrido. La vida te ha castigado. La vida es injusta. Pero hay un Dios que es justo. Aleluya. Oh, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cambiar. Vamos a derribar argumentos. Al tibes que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este hipócrita. Lo invita. Pero ya después lo juzga. ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? No sale. Ay, profeta. A ver si fuera profeta. Conocería. Oh, porque esta tiene un pedrigue. Esta tiene. Aleluya. Si supiera. Si supiera el historial de esta mujer. ¿Y qué cambia? Que yo lo sepa. ¿Qué cambia? Que vos lo sabes. Si el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas de nuevo. Si yo me hubiera llevado por prejuicio. Me hubiera llevado por el que dirán. Hoy no estamos acá. Hoy no tendría la satisfacción de ver tanta gente cambiada y transformada por el poder de Dios. Algunos ni me saludan. Nosotros no importa. No importa. Tengo la satisfacción de haber creído a Dios. del día que me vaya a haber colaborado con algo para dejar un mundo mejor. Aleluya. Cuando veo a mis nietos. Cuando veo a mis hijos. Aleluya. Al más chiquitito tengo un video. Nos lo filmaron justo. Salieron un viaje de... A Mateo. Tiene cuatro años. Va a un viaje de... Y un chico. Porque claro. Pobrecito. El vocabulario del niño. Le dijo. Maldito. Maldito. Le dijo. Se peleaban. Y Mateo se le paró y le dijo. Yo soy bendito. Yo soy bendito. Yo soy bendito. Yo soy bendito. Como cinco veces. Aleluya. Ese niño escuchó y aprendió que no hay maldición que lo toque. Porque vendrán por un camino y huirán mil por un camino y huirán por otro diez mil. Aleluya. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ha sufrido. Ha llorado. Pero Dios sabe que tenés agallas. Que tenés algo bueno adentro. Que Dios va a usar ese dolor para que seas madre de consolación de mucha gente. Gloria a Dios. Aleluya. Yo hay cosas que no tengo respuesta. Yo no lo sé todo. Pero sé que si Dios permitió que pasara esto. Es porque tenés la galla para ir adelante. Gloria sea el nombre del Señor.